Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Márquez, soy interno de La Huaca, estoy llevando el bloque pediatría en el hospital de la clínica bíblica y el tema que me toca hablar hoy es el de infecciones del tracto urinario. Bueno, este es el cronograma, vamos a empezar con la definición, con la etiología, epidemiología, luego clasificación, diagnóstico clínico, diagnóstico por examen de orina, otros exámenes de laboratorio, tratamiento y una conclusión. Bueno, es importante mencionar que la infección del tracto urinario es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en lo que sería pediatría y que su manejo se va a ver bastante influido por lo inespecífico de la presentación de los síntomas o incluso por la dificultad de la interpretación de los exámenes, especialmente en niños más pequeños y por la incertidumbre que conlleva el pronóstico. Entonces, básicamente se va a definir como la colonización bacteriana del tracto urinario que puede comprometer desde la vejiga hasta el parenquima renal, que va a estar asociado a la eucocituria y también a sintomatología clínica variable. Usualmente esto se debe a que los gérmenes gram negativos de la flora intestinal lo que van a hacer es que van a ascender por las vías urinarias y esos patógenos se van a unir a células uroepiteliales que colonizan el periné y eso va a producir una respuesta de las citocinas y una respuesta inflamatoria local y que si no se controla pueden llegar a la vejiga, luego pasar a los ureteres y hasta que finalmente ya llegan a colonizar el riñón. En lo que sería en las causas, sabemos que el tracto urinario en condiciones normales se mantiene estéreo por el paso continuo de la orina y la respuesta local del sistema inmune. Entonces, las condiciones favorables para que se produzca una infección urinaria van a depender de la capacidad de la bacteria para adherirse al tracto urinario y también a la habilidad del huésped para activar esta respuesta inmune. La mayoría de las bacterias que causan las infecciones urinarias provienen del intestino y van a colonizar la uretra, la zona perineal y luego migran hacia la vejiga. Importante saber que la causa principal de las infecciones urinarias se genera hasta en un 70-90% por la bacteria Escherichia coli, que esta tiene en su superficie factores de adherencia que le van a facilitar la unión con la mucosa vesical y van a tener una mayor capacidad para desarrollar una infección urinaria. Ya con menor frecuencia se pueden encontrar otras bacterias como clepsiela y proteus, enterobácter, pseudomonas y enterococos. En lo que sería la epidemiología, vamos a tener que durante los primeros tres meses de vida se va a presentar mayoritariamente en hombres con respecto a las mujeres con una relación que va de 1.1 a 1, pero que a partir del primer año de edad la relación se va a invertir y es cinco veces más común en mujeres y eso ocurre debido a que la uretra femenina tiene un menor tamaño y eso va a facilitar el ascenso de las bacterias en comparación con el hombre. También la frecuencia de una infección urinaria en niños menores de cinco años febriles es de un 1.7% y en los menores de dos años es de 4.5% y aumenta hasta un 7.2% en los menores de tres meses que son febriles. La tasa de recurrencia durante el primer año es de hasta el 30% en niños y de un 40% en niñas y en caso de ser ya la segunda o tercera infección el porcentaje puede subir hasta el 60-70%. Aproximadamente 7 a 8% de las niñas y un 2% de los varones van a tener una infección del tracto urinario durante los primeros ocho años de la vida. Las infecciones urinarias febriles tienen una mayor incidencia durante el primer año de vida, mientras que las infecciones que no son febriles pueden ocurrir predominantemente en niñas mayores de tres años y usualmente con síntomas urinarios y que son fáciles de tratar. Y en contraste con esto, la presencia de fiebre sí aumenta la probabilidad del compromiso renal y se asocia con una mayor probabilidad de malformaciones ya sea nefro urológica, subyacente o un riesgo aumentado de la formación de una cicatriz renal. En lo que sería la prevalencia, la infección del tracto urinario va a determinar si vamos por la edad, el sexo, la presencia o no de circuncisión. Por ejemplo, en lactantes menores de dos años con fiebre, la prevalencia puede llegar a ser del 7% y en niños y jóvenes ya que van de dos a 19 años con síntomas urinarios y fiebre pueden llegar a ser del 7.8% y esta prevalencia es más alta en lactantes menores febriles cuando no están circuncidados y en niñas menores de un año. Importante mencionar que los pacientes que han presentado una primera infección del tracto urinario tienen un alto riesgo de recurrencia y que la incidencia de esa infección del tracto urinario en niños y niñas lo normal puede variar entre 19 y 41%. En lo que sería la clasificación de la infección del tracto urinario vas a tener que van a depender de la presentación clínica y se van a dividir en cinco. En cistitis o infección del tracto urinario baja que es una infección que va a estar limitada a la vejiga y a la uretra. Los pacientes van a referir síntomas secundarios a inflamación local como puede ser la disuria, la polaquiduria, urgencia para orinar, hematuria e incluso dolor suprapúbico en niños que ya controlan el esfínter. Y tu alta o pironefritis aguda que es una infección bacteriana del tracto superior que va a comprometer el paréntesis renal. El síntoma principal es la fiebre. Otros síntomas comunes que pueden encontrarse son irritabilidad, dolor abdominal y vómitos. Los niños mayores pueden presentar fiebre y dolor lumbar, aunque a veces lo único que hay es una fiebre sin foco. La otra es la bacteriuria asintomática, que es la presencia de bacterias con recuentos significativos en muestras repetidas de orina durante el seguimiento, después de una infección urinaria o en los mismos controles de salud en ausencia de síntomas sistémicos urinarios y puede haber o no alteraciones en el sedimento de la orina. Y se sabe que es más frecuente en niñas en edad escolar. Luego está la infección del tracto urinario recurrente, que esa se va a definir más o menos de tres, digamos, se va a presentar de tres maneras. O puede ser que sean tres o más infecciones urinarias bajas en un año, que sean dos o más pielonefritis agudas en un año, o bien que sea una pielonefritis aguda más una infección urinaria baja en un año. Y la infección del tracto urinario atípica o complicada, que es un tipo de ITU alta que va a evolucionar de manera más torpe, para decirlo de alguna manera, es importante que se identifique porque sí requieren un manejo y un estudio individualizado. En este tipo de cuadro clínico, además, los síntomas sistémicos se van a asociar con elementos que sugieren alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria, como puede ser un chorro urinario débil, más abdominal obesical, aumento de la creatinina, septicemia, que no haya respuesta al tratamiento antibiótico en las primeras 48 horas, o una infección por un agente que no sea E. coli. En lo que sería el diagnóstico, primeramente el diagnóstico clínico, el diagnóstico se va a realizar frente a una historia y un examen físico que sea sospechoso y que esté asociado a un examen de orina compatible, que se confirme con un urocultivo positivo. Entonces vamos a tener pacientes de distintas edades y cuyos síntomas y signos se van a expresar de manera distinta según sea la edad, como puede ser, digamos, en el periodo neonatal, donde suelen ser síntomas inespecíficos, entre los cuales se puede mencionar fiebre, irritabilidad, anorexia, deshidratación, aspecto séptico, letargia, vómitos, aplanamiento en la curva de peso e ictericia. En este periodo es importante realizar una adecuada valoración para poder saber reconocer otras causas de la infección, como que puedan ser meningitis, una infección del tracto respiratorio superior, neumonías, entre otros. Y también tener presente que al encontrar otra causa de la fiebre no va a descartar el diagnóstico de una infección urinaria, porque pueden encontrarse dos diagnósticos diferentes en un mismo paciente al mismo tiempo. En los lactantes es más frecuente que se presente como un cuadro infeccioso prolongado, con fiebre, vómito, alteración de deposiciones, anorexia, orina, con cambios de olor, retardo en el crecimiento, hematuria, irritabilidad. Y es importante tomar en cuenta que los neonatos, como en los lactantes, los signos clínicos van a estar presentes, que van a estar presentes, pueden ser producto de una malformación neurológica, que ya esté subyacente o de una infección. En edades preescolar y escolar, los síntomas van a depender de la localización de la infección urinaria. Se pueden presentar síntomas como fiebre, dolor lumbar, escalofríos, vómitos y dolor abdominal. Y esos van a sugerir una pieloneflitis aguda. Y por el contrario, otros como la disuria, la polaquiduria, enuresis, dolor en hipogastrio, urgencia e incontinencia. Esos van a sugerir una infección del tracto urinario bajo, que sería una cistitis. Importante también hacer una historia clínica de un examen físico, donde es importante preguntar características de los síntomas, lo que puede orientar a si es un hábito alta o baja, episodios febriles previos, edad del control vesical, hábito miccional, características del chorro, anormalidades renales diagnosticadas durante el embarazo, o que haya historia de constipación o antecedentes familiares, por ejemplo, de reflujo de psicoreteral o de infección urinaria. Y en lo que respecta al examen físico, se deben medir, digamos, parámetros como por ejemplo lo básico de toda consulta, como la talla, el peso, la temperatura, la presión arterial. También parámetros de crecimiento para identificar signos de falla para progresar, palpación abdominal, para identificar si hay dolor suprapúbico o si hay dolor en los flancos. También si hay presencia de masa vesical o renal. El signo giordano, que si es positivo puede sugerir una pielonefritis aguda. Un examen genital, buscando si hay hipospadia, cinequias de los labios menores, fimosis, signos de válvulo vaginitis. Y examinar la columna lumbosacra, digamos, en busca de signos de, por ejemplo, vejiga neurogénica o espina bífida. Importante mencionar que estos signos y síntomas van a requerir preferiblemente una confirmación con exámenes de laboratorio, porque en estos casos la clínica posee una baja capacidad discriminatoria. Ahora, para evitar realizar exámenes innecesarios y al mismo tiempo reducir el riesgo de retraso de inicio de la terapia antibiótica, se pueden tomar en cuenta diferentes variables clínicas, como bajo un alto riesgo de infección del tracto urinario. Entonces, se puede recomendar realizar examen de orina frente a situaciones clínicas, como puede ser niñas que sean menores de un año, que tengan fiebre por más de 48 horas, que esa fiebre sea sin causa aparente. También que la fiebre sea mayor o igual a 39. En niños circuncidados, cuando cursan con fiebre mayor o igual a 39 grados por más de 24 horas y que no tenga una causa aparente. O en niños no circuncidados, basta con la presencia de fiebre mayor o igual de 39 grados por 24 horas, sin que haya otros factores de riesgo adicionales. Igual en niños mayores y adolescentes se deben realizar exámenes de orina, si presentan síntomas de disuria, de urgencia, de polaquiduria, urina turbia, hematuria. En lo que serían los factores de riesgo, importante mencionar que todo niño con infección urinaria es importante descartar mediante anamnesis y examen físico los factores de riesgo de la infección del tracto urinario y de alguna patología subyacente de importancia. Por ejemplo, que tenga chorro urinario débil, antecedentes de infección urinaria previa, antecedentes de fiebre recurrente sin foco, diagnóstico prenatal de normalidades de tracto urinario, antecedentes familiares de reflujo vesicoreteral, ultrapatología renal, constipación, disfunción en la micción, que tenga globo vesical o masa abdominal, lesiones de meola espinal, mal desarrollo fondoestatural, y a hipertensión arterial. Todo eso es importante tomarlo en cuenta porque cualquier factor de los anteriores, ya sea individual o combinado, pueden favorecer la aparición de una infección del tracto urinario. Lo que sería el examen de orina, el diagnóstico de la ITU es bacteriológico, por lo que va a ser importante tener una muestra de orina que sea fiable para evitar errores diagnósticos y procedimientos innecesarios. Entonces, aquí vamos a tener varias maneras de tomar la muestra y la elección del método de recolección de orina va a depender mucho de la capacidad de control de la micción y de la situación clínica en la que esté el paciente, como digamos la urgencia diagnóstica o el tratamiento. Para los niños que tengan un control de la micción, sí se recomienda recoger la muestra de orina de la mitad del chorro miccional, que sería, por decirlo de alguna manera, lo que le dicen la orina de segundo chorro. Se dice que lo ideal sería que la muestra de orina sea tomada por personal entrenado, con previo lavado genitales, con jabón suave y que también considerar una buena hidratación del paciente previo a la recolección. No siempre se cuenta con un profesional entrenado, pero igual es importante darle estas instrucciones, si fuera el caso, a los padres. En lo que sería también otras maneras de tomar la muestra, digamos en el caso de niños sin continencia urinaria y que requieran un diagnóstico, un tratamiento inmediato, si se puede sugerir que la muestra se realice ya sea por función suprapúbica o cateterismo vesical. La elección del método va a depender del nivel de entrenamiento y el entorno de asistencia. Habitualmente lo que se prefiere es el cateterismo vesical, que puede realizarse tanto en servicios de urgencia como en pacientes hospitalizados. Es una técnica que puede ser molesta para el niño, pero con un bajo riesgo de complicaciones, pero que también es susceptible de contaminación. Y para disminuir ese riesgo sí se deben eliminar los primeros mililitros de orina obtenida por la sonda y utilizar una sonda nueva si el primer intento no fue exitoso. También está la función suprapúbica, que es una técnica de referencia para el cultivo de orina, que es invasiva, es molesta y sí va a requerir un personal entrenado, por lo que generalmente está restringida de pacientes que tengan, por ejemplo, fimosis severa, que tengan sinequia vulvar, infecciones o malformaciones de genitales externos. También las bolsas recolectoras, que tienen un alto riesgo de contaminación, que van a tener tasas de falsos positivos que son bastante elevadas, de hecho mayor del 70%, por lo que no se recomiendan tanto para hacer el diagnóstico de infección urinaria. La mayor utilidad que sí tienen es en el caso del examen de orina sea normal y eso lo que permite es descartar una infección del tracto urinario por el alto valor predictivo negativo. También se pueden utilizar en pacientes no continentes, que no requieren un diagnóstico y terapia inmediatos, pero que si la muestra está alterada, sí se debe confirmar con una nueva muestra de orina, pero ya obtenida por sondeo, por función vesical, antes de iniciar el tratamiento antibiótico. En lo que sería la parte del uroanálisis, es muy rara la presencia de una infección del tracto urinario que no tenga leucocituria. La leucocituria sin bacteriuria es una señal inespecífica y puede estar presente en múltiples condiciones clínicas como fiebre, incluso ejercicio intenso, vulvovaginitis, balanitis, apendicitis, incluso enfermedad de Kawasaki, entre otras. Por otro lado, la bacteriuria ya sin la piuria lo que orienta es una contaminación externa o bacteriuria asintomática o rara vez una infección muy reciente como que sea antes del inicio de la inflamación. Entonces, el uroanálisis que está alterado lo que orienta es un diagnóstico de infección urinaria y va a permitir que se inicie el tratamiento antibiótico de manera precoz antes del resultado del urocultivo y eso en pacientes de alta sospecha clínica. Debe realizarse en orina fresca, recién emitida y que va a comprender tanto lo que es la tira reactiva y el examen microscópico de orina. Lo que se puede esperar en el uroanálisis son resultados como los de la tira reactiva que analiza la presencia de nitritos y leucocitos terasa. Esos nitritos positivos tienen una alta especificidad pero una baja sensibilidad porque se requieren al menos 4 horas de permanencia en la orina en vejiga para que el uropatógeno convierta esos nitratos de la dieta a nitritos. También es importante mencionar que se observan falsos negativos en lactantes y niños pequeños que tienen vaciamiento vesical rápido. También en infección del tracto urinario por enterococo, por estafilococos y por cándida. La prueba de leucocitos terasa lo que va a detectar es la presencia de piuria o leucocitos en orina que es un reflejo de inflamación en la vía urinaria y que va a ser muy importante para establecer el diagnóstico diferencial de una infección del tracto urinario versus una contaminación o una bacteriuria asintomática. Luego tenemos el examen microscópico de orina que se analiza la presencia de leucocitos y bacterias y se puede realizar en muestra de orina significativa ya sea centrifugada o no centrifugada y se va a considerar una leucocituria importante la presencia de más de 10 leucocitos por milímetro cúbico en orina no centrifugada y más de 5 leucocitos por campo o más de 25 leucocitos por microlitro en una orina centrifugada. Y aunque la realización va a consumir más tiempo, sí requiere de personal adiestrado y un instrumental adecuado. Es importante mencionar que la presencia de leucocitos terasa y nitritos en la tira reactiva tiene una sensibilidad bastante alta, 93% y una especificidad de 72%, por lo que sí se puede utilizar con seguridad para el diagnóstico biológico de la infección urinaria, sobre todo en los niños mayores de 2 años. En lactantes lo que se sugiere es realizar el examen microscópico además de la tira reactiva, más que todo porque hay estudios que han mostrado una menor validez de esta. Aunque lo que decía el artículo del que saqué esta información, es que probablemente tenga más relación con la calidad de la muestra que se toma que con el método utilizado. Con respecto al burocultivo, se va a considerar positivo o negativo en base al número de unidades formadoras de colonias que crecen en un medio de cultivo. El recuento de colonias que se va a considerar como significativo va a depender del método de recolección de la muestra. Entonces, si es mayor o igual a 50.000 unidades en muestras por cateterismo vesical y si es mayor o igual a 100.000 unidades si son por orina de segundo chorro o bolsa de colector. Y ya en el caso de una función vesical basta nada más con el desarrollo de una unidad formadora de colonias. Importante mencionar que los pacientes con clínicas sugerentes, por ejemplo, que tengan fiebre y también leucocituria, se pueden considerar una infección del tracto urinario con recuentos que sean menores, como de 10.000 y 50.000 unidades, sobre todo cuando la europatogenia no es debida a un E. coli. Otra cosa importante es considerar que hay situaciones que sugieren contaminación en un uro cultivo como puede ser muestra de bolsa recolectora, crecimiento de más de un microorganismo, crecimientos de comensales en la piel, un recuento de colonias menor a lo estandarizado, un uro cultivo positivo que no tenga leucocituria o que tenga un examen de orina normal. Otros exámenes de laboratorio, bueno, que los exámenes de laboratorio como el hemograma, la prueba del virus ERP simple, el PCR, la procalcitonina, pueden orientar al diagnóstico de la localización de la infección, no van realmente a influir en el manejo ni en la terapia antibiótica, por lo que sí se pueden mandar, pero no es algo imprescindible que se realicen de manera rutinaria. Otra cosa importante es que solo un 4 o 9% de los lactantes con infección del tracto urinario febril van a cursar con bacteremia, por lo que sí se recomienda realizar hemocultivos solo en grupos de riesgo, como lo que pueden ser lactantes menores de 3 meses, niños con aspecto tóxico o séptico, niños con malformaciones del tracto urinario, ya sea una obstrucción, un reflujo de ciclo ureteral. Y para hablar ya del tratamiento, bueno, los objetivos del tratamiento son obviamente lograr que haya una mejoría clínica y que se logre erradicar la infección y también minimizar el riesgo de secuelas a largo plazo. Dentro de las medidas generales, hidratación adecuada, paracetamol para lo que sería la fiebre y el dolor. Y antes de entrar al tratamiento como tal, hablar un poquito de los criterios de hospitalización. Dentro de estos se incluyen niños menores de 3 meses de edad, porque son niños que son más difíciles de tener correctamente controlados, incluso por el tema de administración de los medicamentos, que tenga insuficiencia renal aguda o crónica, reflujo de alto grado, uropatía obstructiva o sospecha de malformación neurológica. También se toma en cuenta la condición sociofamiliar por el riesgo de mala adherencia al tratamiento. También la tolerancia oral no garantizada, es decir, puede que sea mayor de 3 meses, pero que tenga alguna condición que no le permita o se le dificulte la administración de medicamentos por vía oral. También el compromiso importante del estado general. O sea, no se puede mandar a un niño con un aspecto séptico a la casa y que los padres sean los responsables de ver qué hacen con él. Básicamente porque no tienen los conocimientos ni los medios adecuados para un paciente complicado. Y ya en lo que sería el tratamiento, el tratamiento se da con antibióticos, o sea, está justificado el uso de antibióticos contra cualquier infección del tracto urinario que sea sintomática. La selección del fármaco, la dosis y el tiempo va a depender del sitio de la infección y de la presencia o ausencia de las complicaciones. A todo niño o niña con diagnóstico de ITU se le debe iniciar tratamiento antibiótico empírico y con base al resultado del uroportivo ya ahí se puede y se debe adecuar al tratamiento. Y en los casos de bacteriuria asintomática, es importante saber que no es necesario dar antibióticos porque no disminuye el riesgo de aparición de infección urinaria o el riesgo de daño renal y además de que se aumenta la resistencia antibiótica y realmente no tiene riesgo de secuelas y más bien tiene una alta probabilidad de recaídas. Por lo general, la vía de administración es de forma oral, pero existen excepciones entre las cuales se encuentran recién nacidos, lactantes menores de tres meses, niños o niñas con aspecto tóxico, cuando hay alteración del estado general, cuando hay intolerancia a la vía oral y en esos casos sí se administran antibióticos por vía intravenosa. Elaboración del tratamiento de la infección urinaria a febril generalmente es de unos 10 a 14 días. En una infección del tracto urinario a febril o de vías bajas, se pueden utilizar esquemas cortos de 3 a 5 días, excepto en menores de 2 años o en infecciones recurrentes en donde el periodo que se recomienda va de los 7 a los 10 días. Cuando se trata de una infección urinaria durante el periodo neonatal, lo que se aconseja es iniciar un tratamiento con apicilina y un aminoglucosio, como puede ser la gentamicina o con una cefalosporina de tercera generación como cefotaxime. También en niños mayores a tres meses de edad, con una infección del tracto urinario febril y un aspecto tóxico, se debe iniciar un tratamiento con un aminoglucosio, como puede ser la micasina, una cefalosporina por vía parenteral, por ejemplo el cefchaxone, y al mejorar los síntomas se puede continuar de forma oral hasta completar ya un periodo de 14 días, como puede ser con el uso de cefixime. En lactantes mayores a tres meses con la infección de tracto urinario febril, sin que tengan una afectación del estado general, se puede iniciar el tratamiento oral con una cefalosporina, igual como cefixime. Y también es importante mencionar que es recomendable que se evalúe el paciente 48 horas después del inicio del tratamiento para así valorar la evolución a los cinco días de suspendido el tratamiento y se debe realizar otro urocultivo de control. Ya una vez tratada la infección, se debe controlar al niño de que tenga micciones frecuentes, que sean regulares, que sean completas, que tenga una higiene adecuada y tratar de evitar el estreñimiento. Para dar unas conclusiones, hay que tener en consideración también que es necesario hacer una adecuada valoración en el servicio de urgencias pediátricas para que se pueda realizar el manejo terapéutico correspondiente en casos de infección de tracto urinario. También tomar en cuenta que existe variabilidad de las manifestaciones clínicas, especialmente dependiendo de la edad del paciente y que incluso en los exámenes de laboratorio nos podemos encontrar lo que son los falsos negativos o a veces hasta falsos positivos o resultados que orientan a mala toma de la muestra que pueden presentar hasta un procedimiento realizado inadecuadamente. Pero sí saber cuándo identificarlos y obviamente cuándo se deben volver a tomar o realizar las muestras según los resultados que se observen. Y muy importante tomar en cuenta también los factores de riesgo, los criterios de hospitalización para poder darle el seguimiento más adecuado a cada caso que se presente a la consulta. Y pues evitar, por ejemplo, como dije anteriormente, el mandar a la casa a un niño que por su cuadro sintomático se sabe que no va a ser fácil de tratar o no se le va a tratar de la manera más adecuada. O incluso un niño que tenga alguna condición que lo dificulte o que realmente se lo impida del todo. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración cuando llega un niño a consulta con con una hito. Y esa sería la bibliografía. Muchas gracias por su atención.